Buenas tardes, a mí me toca coordinar este panel, Fundamentos y Estrategias del Mercado. Vamos a contar con, o contamos con la presencia de tres destacados analistas, en la cual voy a hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Gustavo López, Gustavo es licenciado en Administración y en Economía Agraria, ex Director Nacional de Mercados por Concurso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, consultor internacional del Banco Mundial, PNUD-ICA-FAO, ex Gerente de Investigación y Desarrollo de Productos Sudamericanos, es Director de la Consultora Agritrend, consultor de la Fundación Producir Conservando desde 1997, con varios títulos publicados. Asesor de la Federación de Acopiadores de Granos, es columnista de diversas revistas especializadas y colaborador en temas granarios desde 1988 de diversas consultoras. Además, conferencista en la materia, autor del libro Vamos al Grano, acerca del rol del Estado en el comercio granario argentino. Después vamos a contar también con la charla de Enrique Erice, Licenciado de Administración, Vicepresidente de Novitas, Profesor titular en Maestría y Postgrado en la UBA desde 1999, Vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el periodo 92-94, Director del Banco de la Nación Argentina 88-89, Presidente de la Federación de Acopiadores de Granos de la República Argentina en el periodo 86-88, Representante del sector privado en las reuniones del GATT, Ginebra, 1990 y 1992. Coautor de Manual de Futuros y Opciones, Convenio a CREA, Banco Río, 1998, Autor de numerosas publicaciones en medios periodísticos locales, Profesor titular en curso de postgrado en la Universidad de San Andrés. Y por último, el señor Dante Romano, contador público, egresado de la Universidad Católica Argentina en Rosario, Máster en Economía y Administración de SDA, SAD, actualmente es integrante de la Mesa de Negocios de BLD y Coordinador de Grupos Novitas. Profesor de Economía en la Universidad Austral, se desempeñó como investigador en la Fundación Libertad de Rosario, colaboró en proyectos de investigación en la Universidad de Oxford en la Argentina. Además, ha publicado artículos y participado en la mayoría de las publicaciones y programas argentinos que se dedican a temas agropecuarios. Disertante en distintas conferencias, seminarios y relacionados con el sector agropecuario. Bueno, como siempre en la metodología, contamos con las preguntas al final. Cada uno de ustedes va a tener un tiempo en el cual vamos a tratar de hacer lo más estricto posible para respetar a cada uno de los demás participantes. Así que, Gustavo, te invito a que inicies la charla. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, como siempre, un agradecimiento especial a la gente de la Federación de Agropeadores por esta invitación, décimo año consecutivo, que me están escuchando hablar. No sé las barbaridades que habré dicho en los últimos 10 años, que me siguen invitando. Bueno, la idea de hoy es comentarles un poco los fundamentos básicos de este mercado, con lo cual vamos a arrancar primero con algunas claves que creo que son importantes para destacar en lo que es el desarrollo de un ciclo conflictivo, como es el que se avecina, el 2014. En realidad, los dos, el que estamos saliendo, 2013, 2014 y el 2014-15. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos presentar este ciclo? Bueno, obviamente, y lo hemos escuchado a lo largo del día, con una oferta realmente abundante de casi todos los commodities, no es privativo solamente de lo que es el maíz o la soja, donde ahí hay realmente un abultado nivel de oferta, pero también en el resto que, digamos, coadyuva en alguna medida a esta situación, saltando algunos aspectos de precios relativamente deprimidos de todo el complejo granario. Vemos, sí, una demanda sostenida de todas formas, a un buen ritmo de lo que son los consumos en cada uno de los commodities, incluso en lo que son los usos alternativos de cada uno de ellos. Vamos a hacer algún comentario en particular de lo que es los biocombustibles, lo que es el etanol, que le está dando una dinámica especial y en alguna medida, en algunos productos, como es el caso de la soja y del aceite de soja, resta en la oferta y permite, digamos, mantener un nivel de precios relativamente adecuado. Y obviamente lo que son las relaciones de stock-consumo, las famosas relaciones stock-consumo de cada producto, que obviamente con una oferta tan abultada se han ido viendo recompuestas, se las ven bastante más holgadas en este ciclo. Respecto a lo que son algunos aspectos locales, también como claves para estos dos ciclos que estamos transitando, bueno, un mayor sesgo, cada vez más intenso a todo lo que es el complejo oleaginoso, pero particularmente lo que es soja, hay una caída permanente en materia de cereales, lo que nos hace pensar hasta cuándo esto es sustentable. En realidad lo venimos planteando en años sucesivos, pero esto se sigue marcando claramente y tendemos cada vez más a una sojización extrema. Una producción, una oferta de soja, valga la redundancia, que se está pensando que podría mantenerse en niveles récord, márgenes de operación realmente muy, muy limitados, un concepto, digamos, de lo que hace a los costos que incurre el productor, en especial lo que es arrendamientos y, digamos, lo que son fletes y traslados y movilización de graneles realmente cada vez más oneroso. Y obviamente una incertidumbre política y cambiaria que no le escapa a nadie, que lleva en alguna medida a explicar lo que es este fuerte nivel de retención, en especial de lo que es soja. Yo quiero hacer acá dos o tres comentarios sobre las expectativas que estamos viendo para el próximo ciclo, 2014-2015. Rápidamente ustedes pueden observar que estamos asistiendo a un nuevo año de caída en materia de cereales. Fíjense, en la última columna estamos hablando de 10 millones y medio de hectáreas, producto de un trigo que se ha recompuesto, si uno lo mide respecto al ciclo anterior, pero en un nivel realmente muy limitado. Estamos hablando de 3.600.000 hectáreas, a lo sumo a 4 millones, algunas fuentes lo citan en algo más. Oficialmente todavía se mantiene 4 millones y medio, me parece que es un nivel bastante optimista a juzgar por cómo se fue dando la siembra. Una caída en materia de maíz que es bien marcada. En este caso hasta creo ser relativamente optimista, con 3.100.000. Hay algunas fuentes que lo dan todavía en disminuciones mucho más marcadas, insisto. La cebada, bueno, que se ha desplomado en el tiempo. Si uno se remonta a dos ciclos hacia atrás, en el ciclo 2012-2013, estábamos hablando de un millón y medio de hectáreas, hoy estamos prácticamente en la mitad de esto. Con lo cual pone de manifiesto que vivíamos una situación bastante particular en materia de forrajeros y de precios de forrajeros que había llevado a una muy buena siembra de cebada. E insisto, con una caída en el total de cereales bien significativa. Que si uno lo mide a lo largo de los últimos 3 años, implica casi 3 millones menos de hectáreas dedicadas al grupo de cereales. Por el lado de los oleaginosos, bueno, una soja que hoy no me arriesgo a pensar que se vaya a expandir mucho más de lo que veníamos manejándonos hasta el ciclo pasado, 20 millones y medio de hectáreas, un girasol que se sigue debatiendo en niveles realmente muy, muy deprimidos, en torno al millón 200, millón 300 mil hectáreas. Y una vez más, una situación desde el punto de vista, si uno lo mide, del tema de los oleaginosos, con una leve alza, al menos en los últimos años. Pero como colorario de todo esto, fíjense que cuando uno mide lo que es el total de las hectáreas sembradas en Argentina, con todos estos cultivos, estamos hablando hoy en día de 33 millones y medio de hectáreas, versus el último récord que fue en el ciclo 2011-2012, con 35 millones y medio de hectáreas. O sea, tenemos una caída realmente clara a lo largo de estos últimos años de casi 2 millones de hectáreas. Y obviamente una participación en materia de oleaginosos que cada día es más intensa. Fíjense, acá lo he tratado de graficar para darle un poquito más de énfasis a este concepto. Estamos hablando de un 70%, 69, 70% de lo que son los granos o las semillas oleaginosas, versus un 30% de los cereales, cuando si uno se remonta a mediados de los 90, la situación estaba mucho más equilibrada, incluso estaba a favor de los cereales. Esto obviamente pone entera de juicio toda la sustentabilidad de este sistema, pero bueno, estamos en un esquema donde aparentemente resulta bastante difícil pensar que los cereales vuelvan a tomar un posicionamiento tan notable. Si lo medimos desde el punto de vista de lo que es la producción esperada, acá estamos hablando de una hipótesis bastante precaria, primitiva, diría yo, más que nada, porque estamos obviamente recién avanzando en lo que es el desarrollo del trigo. Estamos con un trigo que seguiría en niveles bastante mediocres, en torno a los 10 millones de toneladas. Ahí podemos tener algunas diferencias respecto a las otras fuentes. Yo creo que ha sufrido bastante el trigo, sobre todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un área relativamente limitada, pérdidas que evidentemente se han dado en las últimas semanas, con lo cual parecería un nivel bastante cauto, si uno lo quiere pensar en estos términos, para la producción del próximo ciclo. Una caída marcada en lo que es el maíz, obviamente en la cebada, producto de estas bajas que hacíamos referencia en cuanto al área sembrada. Y por el lado de los oleaginosos, en torno a un volumen que podría estar oscilando más o menos los niveles del ciclo anterior. Con lo cual estaríamos pensando, una vez más, en un total de producción muy cercano a las 100 millones de toneladas. Cuando uno repasa un poco los últimos 4 o 5 años, vemos que hay un estancamiento, un notable estancamiento en lo que es la producción total de estos granos, que evidentemente después de haber alcanzado esas tan ansiadas 100 millones de toneladas, parecería muy difícil romper estos niveles. Fíjense, cuando uno ve gráficamente la evolución de este quinqueño y vemos estos dos picos de máxima, 2010, 2011 y 13, 14 por encima de los 100 millones, también hay que conjugarlos con otros que han estado en torno a los 97, 98 millones y obviamente cuando tomamos el promedio de las 5 campañas estamos muy cercanos a los 100 millones de toneladas. Si lo medimos desde el punto de vista de lo que es el área sembrada, no solo estamos estancados, sino que estamos bajando el área total. Con lo cual esto realmente es bastante preocupante si uno lo piensa en términos de lo que eran algunas proyecciones privadas, como manejamos en algún momento la Fundación Producir Conservando de los 135 millones o 140 hacia el 2020, hubo oficiales, como planteaba el PEA, de los 160 millones de toneladas, que parecería un horizonte total y definitivamente lejano en función a la situación actual. Esto se va a reflejar obviamente en los ingresos, digamos desde el punto de vista de las divisas para el país en forma notable. Acá yo consigné también 5 campañas, fíjense que estamos hablando de niveles que hace 4 o 5 años atrás estaban en torno a los 33 mil millones de dólares de ingresos. Realmente muy importante, sobre todo cuando lo medía en términos de lo que eran las exportaciones totales, exportaciones en torno a los 75, 80 mil millones de dólares, lo cual representaba no menos del 40, 40 y pico por ciento del total de las mismas. Hoy estamos hablando de una primera expectativa a partir de esta reducción en los precios que hacíamos referencia, del nivel de casi 23 mil y pico de millones, una caída sustantiva para lo que van a ser las reservas o los ingresos de divisas para el país. Y desde la óptica fiscal, básicamente medido como derechos de exportación, obviamente también la misma reducción. O sea, de los 9 mil y pico de millones que teníamos de ingresos hace 5 años atrás, hoy estamos hablando a gatas de 7 mil millones o algo o menos. Lo cual implica, digamos, una tasa media del orden del 29 y pico por ciento y por ende en alguna medida pone de manifiesto la importancia del complejo sojero a partir de esa tasa. O sea, la incidencia, que yo creo que hoy en día no es menor del 80, 85 por ciento en materia fiscal de lo que es el complejo sojero en su totalidad. Hoy vimos lo que era Brasil en detalle y veíamos cifras realmente atractivas. Yo esto lo preparé, obviamente, mucho antes sin saber lo que iba a plantear el colega brasileño y lo planteé en función a estos últimos años cuando uno se hacía referencia, o en realidad en los últimos meses cuando estábamos en el medio de la algarabía del fútbol y demás y con este cantito famoso del Brasil, decime qué se siente. Entonces yo lo pensaba, digo, a ver, qué se siente desde la óptica brasileña cuando, por ejemplo, el área sembrada creció casi un 20 por ciento en este quinquenio, lo decía bien Carlos Cobo a la mañana, pasamos de 48 a 58 millones de hectáreas. O de producción, que en realidad también a lo largo de estos últimos 5 años transitaron de las 150 a las 200 millones de toneladas. En el marco, insisto, de una Argentina totalmente estancada. De las 100 millones de toneladas, a lo sumo 32, 33, 34 millones de hectáreas, muy lejos de las expectativas que nos planteábamos originariamente. Que pasaron a ser segundos productores mundiales de soja y primer exportador mundial, ahí codo a codo con los Estados Unidos pero peleando la supremacía en ese sentido. Y lo que llama todavía más la atención es que hoy en día son los terceros productores mundiales de maíz y segundos exportadores. Un destino que durante muchísimos años fue atendido justamente por Argentina. Argentina vendía maíz a Brasil, dado que necesitaba básicamente para sus requerimientos internos, sobre todo en el nordeste, y que nosotros asistíamos tanto como a Brasil como a la ex Unión Soviética a través de hoy Rusia y Ucrania, que son también enormes productores y exportadores de maíz. Lo cual pone de manifiesto, digamos, una pérdida de participación en los mercados realmente significativa. Y por ende, los ingresos que salen de estos complejos. O sea, un Brasil que no solamente sigue incrementando sus consumos de una forma bien significativa, sino que sus ingresos por exportación siguen aumentando a un ritmo también bien marcado. Hoy estamos hablando que solamente el paquete soja, su complejo, digamos, soja y el complejo, más el maíz, son casi 35 mil millones de dólares para los brasileños, cuando en el caso de la Argentina solamente aporta 10 mil millones menos, o sea, 25 mil millones. Vamos rápidamente a hacer algunos comentarios sobre los principales commodities para después seguramente escuchar algunos aspectos más relacionados a las estrategias y demás que van a plantear mis colegas. Del punto de vista mundial, el trigo. Un trigo, hoy se habló al respecto, con una producción del punto de vista internacional creciente, estamos hablando de cerca de 720 millones de toneladas, donde la Argentina no tiene absolutamente ninguna incidencia, solamente 12 millones de toneladas. Si lo medimos en términos porcentuales, a lo sumo estamos hablando del 1,5%, totalmente marginal. Un consumo que sigue creciendo, pero un nivel de existencias, de stocks, como hacíamos referencia al principio, que se sigue acumulando. Veníamos de los 170, pasamos a 185, hoy estamos en 195 millones, cercana a los 200 millones, que presiona obviamente el nivel final de precios y por ende una situación cada vez más deprimida en cuanto a ellos. Fíjense lo que es la exportación, otra cosa realmente llamativa. El tándem de los soviéticos, hoy son líderes en materia de trigo, cuando hasta hace dos décadas atrás seguían comprando este cereal. La Unión Europea, Estados Unidos y obviamente Argentina muy lejos, con solamente 6 millones de toneladas, que para mi gusto es una estimación bastante optimista. Bajamos un poquito a lo que es el aspecto local. Estamos hablando de un ciclo 13-14 que estamos transitando, donde en realidad, si se fijan, estamos en la segunda columna, hablamos de una exportación de 2 millones de toneladas. En realidad, actualmente se han autorizado 1,5 millón de toneladas y nada más. Suponemos, y a partir de los rumores que se establecen en el mercado, incluso de lo que han dicho algunos funcionarios, podría extenderse hasta las 2 millones de toneladas. Pero la posibilidad de exportación es bastante más clara. Yo creo que hoy hay posibilidad de llegar a exportar incluso 2 millones y medio hasta 3 millones de toneladas. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es con un stock final realmente abultado en este ciclo, a diferencia del ciclo anterior, que recordarán que llegamos con el último suspiro en trigo y con esos precios exorbitantes por allá por octubre del año pasado, que jamás se habían observado, en torno a los 600, 700 dólares de tonelada. En ese marco, y con una producción, insisto, relativamente mediocre, similar a lo que es el ciclo anterior, vamos a tener una oferta obviamente más alta, con consumos locales que se van a mantener, situación, digamos, de consumos de semillas similares, y una exportación algo mayor. Creemos que podría estar rondando las 4 millones y medio, 5 millones de toneladas. De todas formas, la gran clave en esto es qué va a pasar respecto a la intervención del gobierno sobre este mercado. Se van a abrir, no se van a abrir robes, se van a dar cupos, qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y los precios se siguen deteriorando. Miren lo que es las exportaciones de trigo a Brasil en el 2006. La Argentina, sobre una base de 6.600.000 toneladas de consumo de este país, aportaba casi el 92% del total. En lo que es el ciclo 2014, 13-14, solamente aporta el 20%. Realmente es una cosa absurda. Si hay algo que podríamos funcionar en forma conjunta en el Mercosur es con trigo. En maíz somos competitivos, lo acabamos de ver. En soja somos ultracompetitivos. Y en lo único que podríamos estar de acuerdo es en el trigo y ni siquiera en ese sentido podemos alcanzar ningún tipo de acuerdo. ¿Qué pasa con respecto al tema de los precios y este deterioro que yo hacía referencia? Este es un cuadro con demasiados números que no vale la pena refrescar cada uno de ellos, pero simplemente tomo los precios de los orígenes alternativos del trigo. Por un lado lo que es Argentina con 250 dólares probable o quizás algo menos, quizás algo más para el próximo ciclo. Y el resto de los competidores, Estados Unidos, Francia, Rusia, Australia, Canadá y demás. Estamos en condiciones, si llegamos a Brasil, ser ultracompetitivos hasta con un diferencial bastante significativo de precios, incluso sin el arancel externo común. Cosa que hoy arbitraria y unilateralmente el Brasil levantó. Pero somos realmente competitivos. Lo que sí estamos viendo es que en este marco de precios, estamos hablando de 250 dólares hoy en condiciones FOB, nos estaría dando un equivalente o FAS teórico, como lo solemos llamar nosotros, en torno a los 180 dólares. Y los mercados a término de hoy están marcando para las posiciones justamente de embarque, las primeras posiciones en torno a diciembre, enero, 150 dólares. Ahí empieza a mostrarse como la intervención del Estado en un marco de total incertidumbre en cuanto a cuándo van a abrir, cómo van a abrir los saldos exportables, hacia dónde y en qué esquema, lleva a una restricción en materia de precios que obviamente en definitiva se ve reflejada en los márgenes para los productores. Rápidamente, en el tema maíz. Maíz encontramos algo similar a lo que es trigo. Vemos una recomposición clarísima de la producción. Dos años atrás estábamos en 870 millones, hoy estamos cerca de los mil millones de toneladas. ¿Producto de qué? Bueno, Estados Unidos que ha tenido un año excepcional. En el pasado tampoco le fue muy mal, que digamos, ¿no? Pero este año ha sido excepcional y hay obviamente una mejora en todo lo que es la oferta y por ende también lo vemos en el caso de los stocks finales, niveles realmente abultados. Mucho más abultados en términos absolutos y relativos de lo que es el trigo. Veníamos de los 140 millones, estamos hoy cercanos a los 190 millones de toneladas de maíz dando vuelta en el mundo, asociadas a todo el resto de los forrajes. Forrajes como el sorgo, como lo que es la avena, lo que es la cebada, que está dando, digamos, una cantidad tal que obviamente también ha llegado a marcar una depresión importante en materia de precios. Acá nos presentamos siempre el dilema famoso de cómo es la situación de relación de precios entre estos dos commodities tradicionales, que es la soja y el maíz. Esto yo lo estoy midiendo sobre lo que es Chicago. Cuando uno hace un análisis a lo largo de los últimos 10 años, puede llegar a establecer que una situación, digamos, de equilibrio, de relativo equilibrio, es cuando la soja vale 2.3 más que el maíz. O sea, si costara, independientemente de los precios, 230 dólares la soja y 100 el maíz, estaríamos en una situación relativa de equilibrio donde en realidad el productor cuando va a tomar su decisión de siembra, es casi indistinto hacer uno lo otro. Si uno ve acá en esta gráfica la evolución de esta relación, fíjense, estamos hablando desde el ciclo 2010 en adelante, hemos llegado a tener niveles del 1.7 por allá por mayo del 2011, realmente muy marcada, que llevó a que todos hicieran maíz. O viceversa, cuando estábamos hablando en el 2014 con una relación bien a favor de la soja, que llevaba a ser todo soja. El gran interrogante es, ¿qué vamos a hacer entonces el año que viene? ¿Están dadas más las condiciones para uno o para otro? Obviamente esta respuesta yo creo que es común, como también se planteó anteriormente en otros paneles, para Brasil y para Argentina, creo que se va a seguir sojizando por el hecho de que en realidad en términos relativos y desde el punto de vista de los costos implícitos de cada uno de los productos, va a seguir siendo la soja o sigue siendo quien presenta mejores rentabilidades. Desde el punto de vista de lo que es la oferta y demanda local, una situación hoy muy ajustada, prácticamente finalizada, con niveles de exportación en torno a los 15 millones, 16 millones de toneladas y un consumo que se está viendo y a partir de lo que decía bien Víctor Tonelli antes, con precios realmente muy atractivos para la conversión a carne, realmente muy activo, veo un consumo realmente importante. Un año próximo con producciones que van a ser más bajas, producto de una reducción como vimos antes del área, un consumo que va a seguir creciendo y nuevamente un nivel de saldo exportable a la baja, que también va a estar en alguna medida pendiente de las resoluciones que se vayan tomando desde el punto de vista oficial en materia de aperturas o no de los distintos contingentes de exportación. Fíjense lo que es la evolución de los precios del maíz, ahí tenemos la evolución del precio FOB Golfo, en rojo el FOB Buenos Aires, y después el FAS, el precio interno en verde, donde en realidad uno puede ver cómo durante los 90 hasta el 2000, que no había retenciones, prácticamente copiaban a los FOB, y después esa apertura tan significativa, en particular desde el 2009, 2010 en adelante, que es producto de las restricciones que se le fueron agregando al concepto de retenciones, mayores niveles de gastos de FOB, etcétera, entre distintos niveles de precios. Soja, nos encontramos también exactamente con la misma situación, una producción realmente significativa, muy significativa, pasamos de casi 285 a 300 y pico de millones de toneladas, todavía por definir, porque se está levantando lentamente la cosecha en los Estados Unidos, y están viendo rendimientos realmente espectaculares, con lo cual no descartaría de que ese volumen que se cita como Estados Unidos, son 107 millones de toneladas, un avance notable respecto al año anterior de 90 millones, pueda seguir creciendo, y una expectativa del hemisferio sur, todavía obviamente muy, muy preliminar, de nuevos récords, récords que estarían ubicándose en el caso de Brasil cerca a los 94 millones de toneladas, Argentina 55 millones de toneladas. Y acá, una vez más, una producción muy grande, pero si bien la industrialización o los consumos siguen creciendo, el nivel de existencia, la acumulación de reservas a nivel mundial, es realmente muy significativo. Simplemente tres años atrás estábamos en torno a los 50, 60 millones de toneladas, hoy en día estamos hablando de 90 millones de toneladas, con lo cual la presión sobre el nivel de precios de todo el complejo es realmente muy importante. Un análisis respecto a lo que es el consumo o la situación local. Acá tomo, digamos, los dos ciclos, 2013-2014, y el 14-15, bajo dos hipótesis, una de máxima y de mínima, en función a los niveles que hoy en día, y en función además del ritmo de ventas que tienen los productores, uno puede estimar en materia de lo que va a ser la molienda de esta oleaginosa. Fíjense, en el primero de los casos estamos hablando de una oferta de 58 millones y medio, 2013-2014, con una molienda de 40 millones de toneladas. Yo salgo con casi 8 millones de toneladas de stocks, que es un stock realmente importante, muy importante. Pero si no se terminan moliendo esos 40 millones, y se da lo que muchos opinan, sobre todo muchos operadores opinan que pueda ser en torno a los 37 millones de toneladas, estaría saliendo con 11 millones de toneladas de stocks. Que en realidad es un nivel muy significativo. Calculen que Estados Unidos, con 107 millones de toneladas, tiene un stock de 13 millones, 13 millones y medio. Nosotros, con menos de la mitad de ese nivel de producción, estamos con unas reservas, o pasando, digamos, en el marco, gracias, de lo que es esta retención de la producción, de casi el 20% de la producción, realmente algo insólito. Veamos qué pasaría en el próximo ciclo, entre lo que sería la hipótesis de mínima o de máxima. Entraríamos con stocks realmente importantes, de 8 u 11 millones de toneladas, una producción que sería muy similar a la de este ciclo, pero ya una oferta que en realidad sería muy, muy abultada. De 65 o 62 millones, depende de las hipótesis que uno tome. A pesar de moler mucho más, en términos absolutos, respecto a los últimos años, llegar a los récords que serían de 40, 44 millones de toneladas, de todas formas, estaríamos generando nuevos stocks cada vez más pesados, que en realidad serían bastante inviables en un esquema como la Argentina, de llevarse soja y básicamente con precios bastante más bajos como se presentan en el próximo ciclo. Conclusión de esto, en realidad, y viendo un poco el nivel de venta, fíjense a la fecha, estos son datos oficiales que se dieron a conocer ayer. Estamos hablando que el 60% del total de la soja recién está vendida y si uno lo mide en términos de lo que son soja a precios, solamente el 56%. Con lo cual, digamos, hay un retraso bien considerable en la venta de esta oleaginosa. Acá se puede presentar el siguiente esquema. O sea, si yo resto casi entre 8 o 11 millones de toneladas al mundo de soja y sus equivalentes, ya sea a través de lo que son los pellets o lo que son los aceites o biocombustibles, evidentemente puede tener a lo mejor un efecto relativamente, no diría el cista, pero relativamente de precios estables para este ciclo. Pero si esto llega a pasar y yo lo traslado para el próximo campaña, obviamente esa altísima nivel de existencia sumado a una producción nuevamente importante podría llevar realmente a una situación mucho más deprimente en materia de precios. Veamos un poquito la evolución, al igual que lo vimos en el maíz, fíjense cómo ha crecido el precio de la soja a lo largo de los últimos años en materia de FOB y lo que es el FOB en Buenos Aires. Esto además yo quiero hacer una mención al respecto. Estamos hablando de precios futuros FOB, que podrían estar por debajo de los 400 dólares la tonelada. Si uno lo infiere a lo que ha sido, digamos, las últimas dos décadas, estamos en precios todavía relativamente buenos. Por eso cuando muchos hablan de dónde se acabó la bonanza en materia de precios de los commodities, yo no estoy tan convencido de ello. Seguimos todavía, a pesar de estas caídas, en niveles relativamente altos. Obviamente cuando uno mide después el efecto vía precio interno, y bueno, la situación es distinta, no es lo mismo en los 90, teníamos a lo sumo un arancel de derechos de exportación de 3, 3,5%, que en la actualidad, que con la carga del 35%, más los costos, insisto, de FOB que han crecido en los últimos años, esa brecha se agrandó mucho más. Yo acá lo que planteo es cómo está hoy la situación. Fíjense, la capacidad industrial de procesamiento está cercana a los 64 millones de toneladas, y en el supuesto que se pueda moler 37 millones de toneladas, estamos hablando de casi un 45% de ociosidad. Es realmente muy significativo. Por más que se muela el próximo año niveles superiores, vamos a seguir en una situación bastante complicada. Si uno mide todo lo que está comprado, ya sea a precio o sin precio, versus lo que hoy ya está molido y exportado, vemos una situación totalmente limitada para los operadores. No hay soja en stock, no hay prácticamente... Los exportadores quedaron al margen de lo que es la operatoria, por la competencia con lo que es Estados Unidos y demás. Pero lo que son los crashers, lo que son los industriales, prácticamente no tienen soja. Tienen algo de físico, pero a precio están casi al día. ¿Y esto se ve en qué? Se ve en la rentabilidad del sector industrial. Fíjense, esto es la evolución de los precios internos de la soja. Estamos hablando por allá, por mediados de mayo, en torno a los 330 dólares, donde se decía, ojo, que viene una caída en precio y que parecía un precio interesante como para llegar a vender. Ese precio siguió bajando, 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 y estamos en torno a los 270 dólares. O sea, ha habido una... Y se sigue todavía, probablemente, desde el punto de vista, digamos, de lo lógico, manteniendo una cantidad de soja, digamos, irrisoriamente, porque el precio sigue bajando, y sabemos que va a terminar confluyendo a lo que es una posición mayo en torno a los 250, o quizás menos todavía. Existen, digamos, instrumentos para cubrirse. Seguramente después lo van a comentar más en detalle. Pero la posibilidad hoy de fijar el tipo de cambio, vendiendo y fijando el tipo de cambio, y pesificando a futuro, es una de las opciones que parecería bien interesantes. Pero no, el productor, evidentemente, está en un esquema de falta de confianza absoluta, y es muy poco lo que se está vendiendo. Yo estaba comparando lo que se vendió la semana pasada respecto a la semana anterior, y a lo sumo han sido 600, 700 mil toneladas, cuando en realidad necesitaríamos tener un flujo a nivel semanal mucho más intenso. Y cuando uno lo mide desde el punto de vista de lo que es las fijaciones de los precios, obviamente es mucho menor. Les decía, rentabilidad industrial, esta es la evolución de los precios de la soja, y esta es la evolución en esta curva roja, de lo que es el crashing margin, es decir, el margen de molienda. Un margen que por allá por mayo, entre abril y mayo, estaba en torno a los 20, 25 dólares de tonelada, y hoy en día está a niveles de, digamos, de 1 o 2 dólares, muy fluctuantes a veces por encima o por debajo de cero. Con lo cual, si en alguna medida se expresa, digamos, un precio relativamente sostenido, entre comillas, de la soja, por más que obviamente haya caído, es porque el industrial está resignando parte de su margen para hacerse la mercadería, seguir moliendo y de esa forma mantener funcionando una industria realmente importante que en realidad tendría un costo enorme pararlo. Y con esto termino. Claves para el 2014-2015. ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando y mirando más de cerca para ver qué es lo que después los colegas, en el marco, digamos, de sus estrategias, podamos ir limitando los riesgos? La oferta del hemisferio norte está definida. Probablemente, si falta algo, es que va a haber más oferta en función a las expectativas de lo que aparece en Estados Unidos. El nuevo récord del hemisferio sur todavía está por verse. Todos decimos, sí, va a ser espectacular la producción de soja en Brasil y en Argentina, pero todavía ni se sembró. Un año niño, un año neutro, como se hablaba hoy, pero ojo porque puede llegar a tener algunos conflictos por esa vía. Hay que ver la evolución de la demanda. La demanda es una demanda que sigue traccionando fuertemente. Los chinos hablan de que van a seguir comprando. Pero una demanda que hay que tenerla también con cierto grado de interrogación. ¿Por qué? Porque si los chinos siguen comprando porque ven un nivel de precios realmente muy bajo, bueno, vamos a ver qué es lo que... Porque quieren estoquearse, vamos a ver qué es lo que pasa el año próximo. Cuando tengamos una oferta enorme y en realidad sumados a sus stocks, las demandas sean más limitadas. Va a haber que pensar y ver muy bien la evolución del dólar y otros commodities. Hoy estamos viendo, digamos, un fortalecimiento de la divisa norteamericana en el tiempo, lo cual en alguna medida lo que hace es limitar la capacidad de compra del resto de los destinos. Con lo cual eso tampoco no es demasiado optimista. El impacto de los fondos, la especulación y la volatilidad de este mercado. Hay unos fondos que en realidad están realmente muy vendidos en soja, pero bueno, hay que ver cómo están evolucionando. Y básicamente ya empezar a ver las expectativas de siembra de Estados Unidos en el 2015-2016. Este creo que es uno de los puntos más relevantes, donde en realidad, bueno, creo que ya se fueron todos los de la embajada de Estados Unidos, hay que rezar, obviamente, no sé si me entienden, como para que no repita años tan atractivos en materia de rendimientos. Y termino con esto. Bueno, del punto de vista local, bueno, ¿se mantendrá el área sembrada? Parecería que no, o al menos con una estructura bastante diferencial a partir de los márgenes. ¿El impacto del climático de un año conflictivo como se viene? ¿Se va a intensificar o no esa sojización? Lo charlábamos con Enrique. O sea, somos cautos hoy en pensar el total de la soja que viene. ¿Se va a sembrar? ¿Se podrá sembrar? Uno ve las rentabilidades y los márgenes de los que son campos alquilados y en realidad son horribles. Y estamos hablando de la soja, no hablemos del resto. Producción de maíz reducida con consumos creciendo. Bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, yo veo una, como dijimos antes, producciones realmente limitadas y posibilidades también de consumos, incluso de lo que es etanol y demás, que parece que van creciendo cada vez más. Y termino exactamente con lo mismo que arrancamos en este ciclo. Una gran incertidumbre política cambiaria y obviamente una retención por parte de los productores que puede llevar a una nueva acumulación de stocks que en realidad sería bastante complejo desde la óptica de los precios futuros que uno quiere llegar a establecer. No sé si estoy en tiempo o me pasé demasiado. No estoy en tiempo. Ok, como siempre me pasé. Bueno, pero como nadie me dijo nada, yo pensaba seguir. Bueno, gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.